Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro En el video de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de que sucede detrás de la muerte física Y específicamente que le preguntarán a usted, que le preguntarán al alma después de la muerte Una vez que haya regresado al mundo de las energías, al mundo espiritual Está escrito que precisamente el alma una vez que sale del cuerpo Y se eleva hacia los mundos espirituales Tendrá que allí hacer o se presentará ante un tribunal celestial Que por supuesto juzgará las acciones de los seres humanos que han hecho aquí en la tierra Y se decidirá el futuro de esa alma Si recibirá recompensa o tendrá que rectificar ciertas cosas Pero lo que le preguntarán, una de las preguntas que le preguntarán Será si la persona, esa alma cuando estuvo en la tierra Investigó el propósito por el cual esa alma vino a este mundo Y que fue lo que vino a rectificar O sea que no hay excusa para aquellas personas que pierden el tiempo En asuntos, en vanidades, en el trabajo, en ganar dinero, en una casa grande En carros de lujos, en los placeres de la vida Y se olvidan de cuestionar y de buscar las respuestas a las inquietudes más importantes Que tiene que plantearse un ser humano Que es, ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Para qué vino mi alma a este mundo? ¿Y qué es lo que yo, personalmente, tengo que rectificar? ¿Qué marca o indica el propósito de mi existencia? O sea que cada uno de nosotros tiene un sentido Tiene una misión, tiene algo que rectificar personalmente Hay una rectificación universal Pero hay una rectificación a nivel personal de cada ser humano Y lo que un alma ha venido a hacer No es lo mismo que otra alma ha venido a hacer en esta existencia Por tanto, cada ser humano tiene que descubrir ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es el propósito por el que estoy aquí? ¿Para qué he venido a la tierra? Y entonces, una vez que haya descubierto el sentido de su existencia Tiene que trabajar por ello Para rectificar lo que no ha podido rectificar Y una vez que complete su misión en esta tierra Y se acabe, como dicen los sabios Se cierra el libro de la vida Y no hay más chance Porque donde único el alma puede rectificar Donde único puede crecer y elevar sus niveles de conciencia Es en este mundo físico de la materia Dentro de un cuerpo Cuando el alma sale y regresa al mundo de las energías Al mundo del cual ha venido Ya no hay más nada que hacer No puede rectificar ni cambiar más nada La rectificación es aquí Cuando el libro se cierra No hay más nada que hacer Y entonces el alma tendrá que rendir cuentas Y se le preguntará lo que ha dicho Así afirman los sabios, está escrito Se le preguntará Si ha investigado el propósito de su existencia Por la cual vino este mundo Y qué fue lo que vino a rectificar Y si no se dedicó a cumplir con su objetivo Pues entonces tendrá que rendir cuenta por ello Y tendrá que rectificar Lo que no acabó de rectificar Esta es una de estas cuestiones muy importantes De ahí la importancia de no perder tiempo De evitar las distracciones De concentrarnos en las cosas más importantes Las distracciones de este mundo nos alejan Del verdadero sentido de la existencia La gente va en una carrera desenfrenada Detrás de la tecnología Detrás del dinero Detrás del oro Y al final esas cosas lo dejan vacío A no ser que se utilicen esos bienes Para el servicio Para hacer el bien a otras personas Para ayudar a los enfermos Para ayudar a las personas Que están en pobreza En caso de desastre, etc. Bueno Puede ser que el sentido De alguien sea ayudar Pero no el de todo el mundo Cada alma tiene que descubrir ese sentido Si Dios quiere En un próximo video Hablaremos más sobre estos temas Y sobre cómo descubrir El sentido de la existencia Y bueno Hasta aquí les dejo con este interrogante Siempre recordándoles Que no hay mayor Placer que conocer Ese sentido Ese propósito por el cual estoy vivo Y que uno se convierta En lo que realmente es Gracias a todos Y hasta un próximo encuentro ¡Gracias!